¡Disfrútenlo! ¿Qué? ¡Punto número 4! Hoy voy a hablar un tema un poco controversial hoy vamos a hablar acerca antes de que le diga el nombre del tema quiero que leamos, quiero llevarle un versículo en la palabra en el libro de Mateo pero antes de irnos al libro de Mateo yo quiero que me pongan la declaración que hacemos todos los domingos, si la tienen por ahí los de producción ¿Ya está por ahí? Dice, si la podemos declarar la cuenta de tres, una, dos y tres, soy un líder conozco mi propósito soy una persona de influencia hoy escojo ser de bendición con ayuda de Dios todo lo puedo hacer en Cristo en vez de ser reactivo seré proactivo conozco la respuesta Jesús es la solución Amén y yo quiero que ahí donde está antes de decirles el nombre del tema que voy a hablar quiero que me pongan el versículo Mateo capítulo 7 versículo 9 si lo tienen ahí los chicos maravillosos de producción y que podamos leerlo y dice ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le da una serpiente? pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan yo creo que ahí donde está cierre sus ojitos Espíritu Santo te damos la bienvenida a este lugar y declaramos Señor que esta palabra que tú hablarás Señor será para traernos esa revelación que tú quieres traerle a tu iglesia la revelación de ser hijos Señor hoy queremos ser esos hijos que te honren que te adoren y que te den a ti toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús te adoramos amén y amén me encanta este versículo porque Jesús está hablando acerca de los padres y Jesús está diciendo ¿cuántos de ustedes si su hijo les pide una piedra o les pide un pan le darían una serpiente o le darían una piedra si les pide un pan o les pide algo de comer le darían a ustedes una serpiente o le darían una piedra ninguno ¿verdad? y aclara algo que me encanta la forma en que Jesús lo dice pues y ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos fíjate que está hablando de los padres que son buenos de los padres que les dan buenas cosas a sus hijos aquí no está hablando de los papás que golpean aquí no está hablando de los papás que abusan de su familia está hablando de los padres que saben dar buenas cosas a sus hijos yo sé que todos los hombres que están aquí sentados han sabido dar buenas cosas a sus hijos mi papá me encanta que siempre nos decía en donde está mi posibilidad siempre les voy a dar lo mejor que yo tenga lo mejor de mi vida sin embargo Jesús está diciendo aquí no importa qué cosas tan buenas puedas hacer por tus hijos deja en claro algo siempre vas a ser malo dice si ustedes que son malos Jesús lo dejó en claro no importa qué tantas cosas buenas puedas hacer por ellos siempre vas a ser malo y cuando leí este versículo me recordé mi infancia quiero decirles yo fui una niña desde los seis meses de edad me enfermé por primera vez siempre estaba enferma por las cuestiones de vías respiratorias y el problema que tenía en mis senos paranasales que no sabíamos y acabé en el hospital con convulsiones se me fueron los ojos hacia atrás este saqué espuma por la boca a los seis meses de edad entonces estuve desde muy chiquita con cuadros muy fuertes de enfermedades entonces mis papás eran súper protectores no me dejaban pero ni siquiera somar la nariz de la casa literal en todas las fotos que salgo de niña salgo con un suéter siempre en el calor de Tabasco de 40 grados salía yo con un suéter así amarrado mi mamá cuando si tantito me da una temperatura este abría los ojos y mi mamá estaba así como un búho pegado al pie de la cama y nunca me faltó absolutamente nada pero eran súper sobreprotectores no me dejaban salir a ningún lado y yo me recuerdo que llegaba con mis amigas y les decía yo tengo los peores padres del mundo los míos son terribles yo ya no aguanto estar en mi casa cuando yo crezca y estudie la universidad lo primero que voy a hacer es que me voy a ir de la casa era mi sueño mi sueño era irme de la casa porque tenía los peores padres del mundo y mis amigas me decían no yo tengo los peores padres del mundo porque los míos ni siquiera me pelan los tuyos siempre están pendientes de ti me encanta ir a tu casa porque tu mamá siempre tiene comida la horchata de tu mamá es deliciosa siempre está pendiente mi mamá nunca me pela jamás está conmigo me deja ir a todos lados porque no le importo y yo le digo estás en la gloria yo quisiera que mis papás me jane a todos lados y ellos me decían yo quisiera que mi mamá me hiciera la comida que te hace la tuya y no nos poníamos de acuerdo en quién tenía los peores padres del mundo y llegué a la conclusión que los peores padres del mundo siempre van a ser los propios no importa cuántos abrazos le des a tus hijos van a terminar diciendo mi mamá es súper empalagosa no importa cuánto dinero o regalos le des van a terminar diciendo yo no quería regalos yo lo que quería era su amor pero si les das amor van a terminar diciendo me hizo falta comida en mi casa solo me abrazaban pero nunca me pagaron la universidad y sabe algo siempre van a tener el peor defecto lo tienen nuestros padres en nuestra casa ¿verdad? los mejores padres del mundo siempre son los ajenos los padres del vecino los padres de nuestro amigo muchas veces anhelábamos y le decíamos a nuestros amigos que buenos padres tienes quisiera tener un padre un papá como el tuyo quisiera tener una mamá como la tuya porque el mío ¿no? y yo me recuerdo cuando crecí y me tocó embarazarme estaba yo embarazada de mi hija Valentina y tenía un perrito que se llamaba Valentina me mata lo bueno es que no está aquí tenía un perrito que se llamaba Campanita y ese perrito yo lo amaba muchísimo le pintaba las uñas le pintaba las pestañas la vestía cuando me embarazo de Valentina me acuerdo que nos fuimos de viaje y estaba yo embarazada y la perrita al verme que yo estaba sacando la maleta y metiéndola al carro se fue detrás de mí sin ver y la atropelló un taxi estaba yo embarazada y me acuerdo que el pastor Tito me gritó Leti mira tu perrita y yo volví a ver en el piso estaba aplanada y yo así fue fue una imagen terrible o sea de verdad lloré muchísimo mucho por muchos días y obvio que extrañaba a la perrita pero lo que más me golpeó en mi vida fue pensar si no pude cuidar a un perro ¿cómo voy a cuidar a un bebé? y la verdad que se escucha risible pero me llené de temor hubo mucho miedo en mí cuando estaba yo embarazada de Vale porque no sabía qué clase de mamá iba a ser yo dije soy despistada siempre o sea siempre se me olvidan muchas cosas tengo problemas en eso ¿cómo le voy a hacer para criar a un bebé? si un perrito se me escapó y me lo mataron ¿cómo voy a hacer para cuidar a un bebé? entraron muchos temores en mí y claro el decir yo nunca voy a hacer esto que hicieron mis papás nunca voy a sobreproteger yo siempre les voy a dar permiso a mis hijos de ir a todos los lugares donde ellos quieran si yo les voy a dar su espacio si verdad y cuando tengo a mi hija dije me dispuse a ser la mejor madre del mundo me dispuse voy a leer la Biblia y voy a buscar en la Biblia el manual para ser el mejor padre del mundo porque yo quiero que mis hijos puedan tener el mejor yo me recuerdo cuando Valentina tenía como tres años la primera vez que dijo yo nunca le voy a poner a mis hijos un vestido siempre los voy a tener con pantalón de mezclilla y blusa de tirantitos porque ella no quería que yo le pusiera vestido odiaba que le pusiera vestido y yo dije no puede ser tiene tres años y ya dijo la palabra yo nunca voy a ser como tú literal y ahí me di cuenta no importa qué tantas cosas buenas querramos hacer por ellos siempre vamos a fallar Jesús mismo lo dijo quiero que les quede claro algo y siéntanse bien hoy ¿dónde están los papás? Jesús lo dijo siéntanse tranquilos siempre les vamos a fallar nunca vamos a ser lo suficientemente buenos siempre va a haber algo en lo que ellos van a tener en su testimonio en el encuentro parte de su testimonio va a ser mi papá y mi mamá y tenemos que tener paz en nuestro corazón Jesús lo dijo quiero que les quede claro algo ustedes siempre van a ser los malos no importa qué cosas tan buenas puedan darle a sus hijos siempre van a ser los malos así que me di a la tarea de buscar algunos padres en la biblia ¿los vemos? ¿qué les parece si vemos el primer papá que tenemos por aquí? es el papá de Cam y es ni más ni menos que Noé vamos a ver qué pasó con esta historia podemos poner el versículo es Génesis capítulo 9 versículo 20 dice así Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña un día bebió vino y se embriagó quedándose desnudo dentro de su carpa Cam el padre de Canaán vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera entonces Sem y Jafet tomaron un manto se lo echaron sobre los hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre como miraban en dirección opuesta no lo vieron desnudo cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho declaró maldito sea Canaán será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos y agregó bendito sea el señor Dios de Sem que Canaán sea su esclavo que Dios extienda el territorio de Jafet que habite Jafet en los campamentos de Sem y que Canaán sea su esclavo y este fue el papá de Cam para empezar fue Noel que se emborrachó fue Noel que hizo el striptease el que se quitó la ropa el que se quedó desnudo el otro era tabasqueño no le gustaba el chisme y fue y le dijo a los hermanos obviamente que hubo una deshonra pero lo que Noé hizo ¿sabes? ¿sabías usted que hay un estudio bíblico que dice que la descendencia de Cam es la gente que ha sido esclava que es la raza negra que ha sido esclava siglos y siglos y siglos y que han estado esclavizados por por muchos años y vino de una maldición de un padre no vino de la maldición del vecino de afuera que te odiaba y que te tenía envidia no vino de la maldición de tu hermano que es doloroso pero imagínate que viene de un papá ni más ni menos que el que te maldijo a ti y a tus generaciones fue tu propio padre el saber eso en tu vida el llevar contigo el hecho de que fue tu padre el que bendijo a todos sus hijos y decía y que se bendiga su tierra y que se prospere su tierra y que Cam sea su esclavo ni siquiera él no te bendigo a ti voy a bendecir a mis otros dos hijos y a ti no te bendigo te maldigo para que seas esclavo que clase de papá maldice a su hijo de esta forma ¿sabe cómo se llama este tema? porque me lo salté se llama los peores padres del mundo y a veces buscamos en la Biblia el manual para poder ser buenos padres y nos encontramos con padres como este ¿buscamos otro ejemplo de papá? quiero ir al libro de Génesis capítulo 21 versículo 14 el padre de Ismael ¿cuántos han escuchado hablar de Abraham? el hombre de la fe el hombre que le creyó a Dios el hombre que dejó su tierra y su parentela para seguir a Dios el hombre que nadie en la tierra había escuchado nunca la voz de Dios pero él la escuchó ese hombre era un hombre que amaba a Dios que era amigo de Dios fue la primera persona que diezmó si leemos la Biblia en la revelación que Abraham tenía con Dios fue tremenda sin embargo lo vemos a Abraham como como hombre de Dios y lo admiramos pero vamos a ver qué clase de papá fue Abraham dice así al día siguiente muy temprano Abraham tomó pan y se lo dio a Agar Agar era la esclava con la que él se acostó porque su esposa le dijo bueno yo no creo que Dios pueda hacer algo conmigo darte un hijo a través de mí pero si puedes agarrar a la esclava y puedes tener un hijo con ella ella era Agar pero luego cuando la esclava tiene el hijo ya no le gustó a Sara y ella le dijo sabes qué ella se burla de mí me hace cosas muy feas mejor sácala ¿no? dice al día siguiente muy temprano Abraham tomó pan y se lo dio a Agar también tomó una bolsa de cuero con agua y se la puso a ella en el hombro y la despidió junto con el niño Agar se fue en dirección al desierto de Berseba y allí se perdió cuando se le acabó el agua acostó al niño bajo un arbusto como no quería verlo morir se apartó de él y fue a sentarse no muy lejos de allí mientras estaba sentada se echó a llorar Dios oyó los gritos ¿de quién? del niño no de ella el niño estaba pegando de gritos dice y llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿qué te pasa Agar? no tengas miedo ya escuché los gritos del niño anda levántalo y tómalo de la mano no morirá pues sus descendientes llegarán a ser una gran nación en ese momento Dios permitió que Agar viera un pozo de agua ella corrió a llenar la bolsa y le dio de beber al niño pero ¿quién sacó al niño al desierto? Abraham su papá la despidió con una bolsa de pan de la hogaza y una botella de agua y le dijo si un día te conocí no me acuerdo después de que un día se le hizo muy fácil ver la promesa a través de ella un día dijo es cierto no puedes estar en la misma casa de mi esposa y mi promesa yo sé yo sé la imagen paterna está quedando hoy fuertemente es que hemos visto estos personajes siempre como los personajes de la fe pero nunca nos habíamos tomado el tiempo de poder verlos como papás y como papás nos damos cuenta que todos tenemos errores este hombre despidió a su hijo a que se muriera en el desierto y dijo si se muere pues me hace un favor ya no tengo problemas con esta mujer aquí en la casa y fue Dios el que se apiadó de ese niño en medio del desierto y el que le dio de tomar y fue el que lo levantó y lo bendijo y le dijo tu descendencia no va a morir sino que tu descendencia va a vivir es más le dio la promesa económica de bendición los árabes provienen de Ismael por eso los árabes son personas económicamente tan prósperas porque Dios lo bendijo personalmente ya que su padre su propio padre no pudo ni siquiera darle algo más que un pedazo de pan y una botella de agua ahora no se queda ahí Abraham tuvo a su hijo el hijo de la promesa Isaac y leemos que hizo Abraham Génesis capítulo 22 versículo 9 los estoy asustando ya sé les dije que no les quería ni siquiera decir el nombre del tema pero Isaac le dijo a Abraham padre mío tenemos fuego y leña pero donde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios ay Dios mi padre su inocencia verdad Abraham le respondió ya Dios se encargará de darnos el cordero hijo mío así siguieron junto su camino cuando llegaron al lugar señalado por Dios Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo cuando yo que Dios lo llamaba desde el cielo Abraham respondió y Dios le dijo no hagas daño al niño estoy convencido de que me obedeces pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo en ese mismo instante Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo a ver cuántas veces habíamos leído este versículo pero cuántas veces lo hemos leído desde el punto de vista de Isaac quiero que nos pongamos hoy en los pantalones de Isaac oye papá este vamos a ofrecer un sacrificio que padre pero no veo ningún corderito te imaginas la inocencia pero a la vez la preocupación del niño cuando ese papá lo empezó a amarrar lo puso en el altar del sacrificio y tomó el cuchillo en la mano y dice la Biblia que estaba a punto de matarlo tú te imaginas el trauma de ese niño Dios fue el que paró a Abraham antes de que clavara su cuchillo en su pecho ese niño tenía pesadillas por el resto de su vida me imagino que saludaba al papá y ya no sabía si le veía la mano a ver si no traía un cuchillo en la mano ese niño tú te imaginas lo que es que hay truenos y te imaginas a tu papá así con la luz del trueno con la mano levantada a punto de matarte ese niño ya no tuvo paz la persona que fue puesta en tu vida para cuidarte que son tus padres fue la persona que casi lo mata fue la persona que causó inseguridad en su vida que causó un trauma es más en los primeros siete años de vida se forma la mentalidad de un niño se forma su personalidad tú te imaginas él como niño el trauma que no es una persona en la calle no es el vecino no es el asesino a sueldo es tu propio padre el que tiene un cuchillo empuñado en la mano ahora nosotros hemos leído la parte de Abraham es que Dios me lo pidió es que Dios quería ver si yo amaba más a mi hijo que a Dios sí pero eso hace lo entender a un niño de siete años de cinco lo que ese niño vio fue un papá malvado un papá que estaba dispuesto a matarlo pastora porque nos está destruyendo la imagen de todos los hombres de Dios en la Biblia no de mi oportunidad no estoy destruyendo la imagen de nadie ahora voy a lo que vamos vemos otro papá que pase el desgraciado ah no primera de Samuel capítulo 16 el el padre de David Isaí dice Isaí le presentó a siete de sus hijos llegó el profeta y le dijo voy a ungir a uno de tus hijos uno de tus hijos fue escogido por Dios así que tráemelos a todos y entonces Isaí hizo una gran cena un gran banquete y mandó a llamar a sus hijos y dice Isaí le presentó a siete de sus hijos pero Samuel le dijo el señor no ha escogido a ninguno de ellos son estos todos tus hijos ah queda el más pequeño respondió Isaí pero está cuidando el rebaño o sea ni lo contemples manda a buscarlo insistió Samuel que no podemos continuar hasta que él llegue Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron era buen mozo trigueño y de buena presencia el señor le dijo a Samuel este es levántate y úngelo Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos entonces el espíritu del señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él que pasó en este versículo ahora porque el papá no creyó que su hijo pequeño pudiera ser escogido te voy a decir hay estudios bíblicos que dicen que David era un hijo en el en adulterio fuera del matrimonio por eso él lo tenía oculto por eso David dice en otro versículo desde el vientre de mi madre fui concebido en pecado porque David era fruto del producto del adulterio de su papá claro que dijo Dios va a ungir va a escoger a uno de mis hijos el último que creo que escoja es al producto del adulterio al al ¿cómo se les llama? al bastardo yo no creo que Dios pueda escoger para hacer algo grande a un bastardo así que aquí te traigo a los siete hijos que puedes bendecir porque no creo que tú puedas bendecir a ese exiliado que está allá es más los hermanos se fueron a pelear a la guerra y David lo único que hizo fue llevarles pan y queso y leche ¿por qué? porque él no ni siquiera era contemplado para poder ir a la guerra porque no era un guerrero digno por eso sus hermanos lo veían en poco pensaban mal de él porque era el hijo de otra madre y por último ¿estamos listos? vamos a ver al padre de Jesús Mateo capítulo 26 versículo 39 es más no antes vamos a leer Juan 3 16 ¿estamos listos? es más yo quiero que me ayuden a leerlo lo leemos juntos ¿sale? Juan 3 16 1 2 3 porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna ¿cuántos se lo sabían sin leerlo? es nuestro versículo emblemático es más todo cristiano se tiene que saber ese versículo porque tanto amó Dios al mundo hacemos el llamado con ese versículo que es el versículo más maravilloso que podemos tener nosotros como sus hijos ¿verdad? pero ahora quiero que veamos ese versículo desde el punto de vista de hijo desde el punto de vista de Jesús porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo o sea Dios amó más a los asesinos a los perversos a los sicarios a los violadores que entregó a su hijo ¿te imaginas como hijo? yo nunca he pecado contra mi padre todo lo que he hecho en mi vida ha sido honrarlo pero mi padre amó más al violador pastora estamos perdidos les voy a poner entonces el siguiente versículo dice Mateo 26 versículo 39 ¿qué clase de hijo era Jesús? dice ¿y qué estaba pasando con él? porque Jesús dio su vida si Jesús la dio pero ¿por qué la dio? dice esta es la angustia que me invade que me siento morir les dijo quédense aquí manténganse despiertos conmigo yendo un poco más allá se postró sobre su rostro lloró padre mío si es posible no me hagas beber este trago amargo pero no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres toda la vida hemos visto la Biblia desde el punto de vista de hombres y mujeres de Dios desde el punto de vista de padres hemos pedido y hemos orado por la revelación de ser padres pero nunca hemos leído la Biblia desde el punto de vista de lo que pasa un hijo de lo que vive un hijo de lo que siente un hijo desde la revelación de ser hijo ahora quiero darte la explicación de esto porque no te estoy poniendo a Dios como el malo y perverso Dios es Dios padre Dios hijo y Dios Espíritu Santo son la misma persona representada en tres papeles totalmente diferentes es decir Dios padre dijo como hago para poder llegar al hombre y que este me conozca no desde el Dios todopoderoso que está en el cielo sino desde él y desde como hombre que me pueda entender y él vino a la tierra Dios padre en forma de hombre en forma de siervo es decir Dios no nos puso en la Biblia padres el ejemplo de como ser un buen padre nos vamos a encontrar en la Biblia ejemplos peores Lot que para que no violaran los los de la ciudad a los ángeles les dijo no, no los violen a ellos aquí están mis hijas violenlas a ellas en la Biblia nos vamos a encontrar a muchos padres de ese estilo y les voy a decir algo que esto es la esencia de la prédica en la vida no todos vamos a llegar a ser papás no todos van a llegar a ser padres hay 7 billones de personas en el mundo y los 7 billones no todos llegan a ser padres en este mismo auditorio levanten la mano ¿cuántos son papás? papá y mamá a ver ok ¿se dan cuenta? la mitad ahora bajen la mano levanten la mano los que no son papás a ver quiero ver las manos los que no son papás todavía ok aunque estén casados gracias bájenla se dan cuenta que en este mismo auditorio que estamos celebrando el día del padre no todos son papás porque en la vida no todos vamos a llegar a ser papás pero si les digo todos somos hijos búlteate con el que está a tu lado y dile todos somos hijos y Dios dijo si hay que poner un ejemplo en el mundo de cómo se vive una vida no la voy a poner como el ejemplo de un padre porque sabes que en la tierra los padres siempre fallan y no importa qué haga yo siempre si me pongo como papá un ejemplo de papá va a fallarle a su hijo voy a poner un ejemplo no de cómo ser padre sí de cómo ser hijo el ejemplo que nosotros tenemos en esta tierra no es el padre perfecto el ejemplo que nosotros tenemos es el hijo perfecto pastora como no entiendo Dios sabía que no todo en el mundo iba a llegar a ser a tener un hijo a ser padre así que si había que ejemplificar cómo tengo que caminar en la tierra no es en cómo ser papá porque eso no alcanzaría al mundo entero pero si voy a ejemplificar yo como Jesús el ejemplo de cómo ser un buen hijo y en esta vida quiero decirte no vamos a tener los padres perfectos seguramente si yo le pregunto cada uno de ustedes por separado me va a decir algo por lo que su papá o su mamá no fue perfecta yo me recuerdo cuántas veces dije ¿por qué tú esos papás? ¿por qué me hicieron la vida imposible? esos padres me acabaron la vida sin saber que a lo mejor no tenía los padres perfectos pero tenía los padres que necesitaba para cumplir mi propósito Dios nunca te va a dar padres perfectos Dios te va a dar los padres que tú necesitas para cumplir el propósito que sería de la tierra sin Noé que sería de Isaac del pueblo de los árabes y del pueblo de Israel si Abraham no existiera que hubiera sido de David sin ese papá que lo entrenó a ser fiel con las ovejas ¿cómo iba a poder cuidar su pueblo? no tenemos los padres perfectos seguramente tenemos muchos errores como papá hoy yo sé que mis papás tuvieron errores y no son perfectos pero me formaron como la mujer que soy hoy los valores y los principios que tengo me formaron como la mujer temerosa de Dios que soy y sabes y me dices pastora pero es que yo tuve padres muy muy malos sabes la decisión la tienes tú pero Dios usa ese pasado para usarlo como arma para tu propósito cuando tú y yo decidimos Señor yo sé que no tuve los padres perfectos sé que a lo mejor fui maltratado sé que a lo mejor fui abusado como me dicen que fue el padre que necesité para mi propósito porque Dios sabía el hombre y la mujer en la que te ibas a convertir Dios sabía el potencial Dios sabía los dones Dios sabía el propósito y Dios no le dio un simple hijo a tus padres Dios le dio un propósito padres tú no tienes hijos solamente tú tienes propósitos en tu mano lo que tú hagas en esta tierra va a determinar su destino escucha para bien o para mal tú estás formando a ese niño pero en nuestra decisión como hijos de Dios tomamos la decisión de hacia qué vertiente nos vamos aún teniendo el antepasado de un padre totalmente abusador por eso te quise enseñar en la Biblia todos esos hombres todas esas mujeres que hicieron señales que marcaron el tiempo en un antes y un después yo no sé si alguien me puede apoyar en el ya terminé estoy terminando en el piano esos hombres y esas mujeres que marcaron la historia esos hombres y esas mujeres que hoy admiramos como hombres y mujeres de la fe tuvieron padres y la mayoría de ellos pasaron por circunstancias si no como las nuestras peores pero decidieron ser hijos Jesús y yo quiero leerte este versículo decidió honrar a su padre decidió ponernos el ejemplo él no tuvo hijos pero decidió ponernos el ejemplo de cómo ser el mejor hijo que existiera mira lo que dice la biblia Juan capítulo 8 versículo 28 dice por eso les dijo ustedes sabrán quién es en realidad el hijo del hombre cuando me cuelguen en una cruz una cruz a la que no fue por voluntad propia una cruz a la que fue porque fue la voluntad de su padre Jesús diciendo ustedes van a saber que yo soy hijo cuando me cuelguen en esa cruz por voluntad de mi papá es decir lo que mi papá hizo o decidió marcó mi propósito y mi destino porque yo tomé la decisión de ser un buen hijo imagínate en el los zapatos de Jesús que tu propio padre ame más a tu propio bienestar estuviéramos ofendidos todos con él diciendo tuve el peor padre del mundo Dios mismo quiso ponerse como el peor padre del mundo para Jesús para poder ponerse como el mejor padre del mundo para todos nosotros y Jesús se puso como el mejor hijo el hijo que iba a obedecer a su padre aún en medio de la muerte y mira lo que sigue diciendo dice también sabrán que no hago nada por mi propia cuenta sino que solo digo lo que mi padre me ha enseñado mi padre nunca me ha abandonado quiero que quede claro dice pues yo siempre hago lo que a él le agrada cuando Jesús dijo esto mucha gente creyó en él sabes cuando se va a desatar nuestro propósito cuando podamos sanar heridas de la paternidad hay gente que tiene tantos dones y tantos talentos pero no ha podido salir de su herida de la paternidad de la herida que tuvieron cuando estaban en el seno materno y paterno de los golpes que tal vez recibiste o de las palabras hirientes que tal vez recibiste gente que se quedó en ese punto en su vida y no se puede desarrollar en su propósito porque mi mamá siempre me dijo que no cantaba porque mi papá me dijo que era un bueno para nada porque mi padre me dijo que yo no iba a salir adelante porque si tú hubieras visto cómo me maldijo mi padre sal de ahí el que podía tener la excusa para haber dicho que tenía el peor padre del mundo era Jesús y se la pasó todo el tiempo honrando a su padre dejando en claro mi padre no me abandonó que quede claro yo le obedezco yo le amo y yo hago todo lo que veo a mi padre hacer y sabes lo que me impacta que dice cuando Jesús dijo esto porque cuando Jesús dijo esto cuando salió sanidad del alma de Jesús salió honra del corazón de Jesús mucha gente creyó en él se desató en su propósito cuántos propósitos en la iglesia estancados porque no podemos perdonar a nuestro papá o a nuestra mamá cuántos propósitos en el panteón libros que no se escribieron porque tenían la buena excusa que tuvieron padres malos canciones que no se escribieron es que yo no te doy amor porque yo no di amor de mis padres le decimos hoy a nuestros hijos y tantos abrazos estancados parados porque no hemos podido salir del dolor que recibimos en el seno de la paternidad Dios quiere desatarte y eso es lo que me hablaba me decía ¿sabes cuántos hombres hoy son padres de familia pero caminan sangrando en su corazón caminan con tanto dolor porque fueron hijos de padres que abusaron de ellos física psicológica y hasta emocionalmente y en todas las áreas verbalmente muchos de ustedes a lo mejor me pueden decir pastor a mí mi papá me maldijo a mí mi papá me golpeó o me puedes decir como yo en mi caso yo no puedo decir nada malo a mis papás que tuvieron sus errores muchos pero en lo que pudieron siempre trataron de darme lo mejor pero yo si tenía algo malo que decir de ellos con mis amigas y tenía herida en mi corazón porque no me dejaron vivir mi vida y me controlaron cuando tuve a mi hija por primera vez en el hospital porque Valentina también fue enfermiza y estuvo por neumonía internada en el hospital y luego la internaron por problema en el corazón y me vi al pie de la cama cuidando de ella y me vi diciéndole no salgas porque no te voy a hacer mal ponte los zapatos y me acordé lo que dije que no le iba a decir y Dios me decía hay tantos propósitos parados hay tantos dones paralizados dentro de la iglesia porque no hemos podido sanar y Dios me decía hoy quiero soltar en ellos la revelación del ser hijo porque hemos hablado mucho de la revelación del padre y es maravilloso poder tener la revelación de que Dios es nuestro padre que nos amó más que su propia vida no la valoró es maravilloso pero también es maravilloso tener la revelación de como ser un hijo y caminar honrando a nuestros padres como Jesús lo hizo como Jesús lo hizo hasta el último momento de su vida hasta el último segundo en esa cruz lo que él hizo fue honrar a su padre ¿sabes qué le vamos a enseñar a nuestros hijos? no lo bien que hablemos no le vamos a enseñar no te pases este alto pero yo me lo paso no es con palabras bonitas ni con regaños que impartimos valores sino con nuestras acciones ¿quieres saber qué hijo va a ser tu hijo? tu hijo va a ser la clase de hijo que te ve a ti ser si tu hijo ve que tú maldices a tus padres que tú todo el tiempo hablas mal de tus padres que tú todo el tiempo deshonras a tus padres es más si tu hijo ve que para ti fue más importante un partido de fútbol que venía al servicio a honrar a tu padre porque primeramente somos hijos de Dios porque me puedes decir yo mis papás ya no están vivos pero somos hijos seguimos siendo hijos de Dios aunque no tengamos a nuestros padres con vida seguimos siendo hijos imagínate la clase de hijo que tu hijo está observando que tú eres él no está observando qué clase de padre eres que te partes el lomo yo no podía ver yo no podía ver a mi papá sudando la gota gorda y llegando a la casa cansado porque trabajaba todo el día para llevarme el alimento a mi casa yo no lo podía ver pero sabes que si pude ver que él cuidó a su mamá hasta el último momento siempre hablaba bien de ella mi mamá era una mujer que le besaba la mano a sus padres mamá papá les hablaba de usted ¿sabes hoy cómo trato a mi mamá? es la reina de la casa mi papá era el rey de la casa porque me enseñaron a ser hija ¿quieres saber cómo van a ser tus hijos contigo cuando crezcas? simplemente ve qué clase de hijo eres tú hoy con tus padres porque errores también vas a tener tal vez no los mismos de tus papás pero vas a tener los tuyos y si nos las pasamos nuestra vida juzgando a nuestros padres simplemente por los errores también vamos a ser juzgados por los nuestros que también van a ser grandes hijo ve al servicio pero no vas tú nos las pasamos diciéndole todos los buenos hijos que deben de ser pero ellos nunca vieron los buenos hijos que nosotros somos si hubo algo que mi papá me enseñó yo no lo vi como papá yo nunca valoré lo que él hizo hoy lo valoro hoy que soy mamá hoy que soy mamá valoro lo que ese hombre hizo y lo que él trabajó y como peleo para sacarnos adelante hoy lo valoro pero cuando yo era niña no valoraba eso no me importaba ni siquiera era su obligación para que tuvo hijos pero lo que yo si veía muy detenidamente era la clase de hijo que él fue con su mamá literal mi abuelita le decía hijazo de mi vidaza cuando llegaba era la veía a mi papá y se le alumbraban sus ojitos tuvo errores mi abuelita muchos pero de la boca de mi papá solo salían las cosas buenas que nos tenía que contar de ella yo sé que este no es el tema que queremos escuchar siempre predico temas que no queremos escuchar pero es que para que le predico lo que todo mundo quiere escuchar y lo que todo mundo predica quiero decirle Jesús nos puso una vara bien alta Jesús nos enseñó a ser hijos tal vez tenemos hemos pasado por circunstancias difíciles en nuestra casa hemos vivido circunstancias difíciles con nuestros padres pero Jesús dice sea un buen hijo honra vas a tener a los padres más imperfectos de la historia te lo aseguro no encuentro aquí en la Biblia un personaje que pueda decir que tuvo al mejor padre del mundo David David tuvo ochocientos hijos unos se violaron él no defendió a la que le violaron buenos ejemplos de buenos padres pero si David fue un buen hijo la mayoría de los hombres que se desataron en su propósito y mujeres fueron los que lograron salir de ese dolor disfrútenlo ¿qué? ¡Punto número 4!